Hola mis amigos, hola mis amigas, sean bienvenidos una vez más a su canal video USB, en esta oportunidad nos encontramos en el departamento de la unión para conocer el hermoso parque de la familia, así que amigos no olviden comentar, no olviden dar like, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos, así que amigos vamos con el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.